Voy a compartir con ustedes las notas de la melodía El Pescador Es una melodía que seguramente ahora que viene Semana Santa se las van a pedir mucho Y pues bueno, les comienzo diciendo que esta melodía se encuentra en la tonalidad de Mi bemol mayor para el trombón Si la quieren tocar con trompeta estarían en Fa mayor Los invito a quedarse hasta el final del video y vamos a comenzar Las notas para la primera cuerda serían estas Sol Sol Fa Sol La Sol Fa Mi Mi Fa Sol La 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 Sol La Fa Fa Si Mi Fa Sol 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 La Fa Mi 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 Do Do Re Mi Re Do Si 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 La 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 Si Do Si La Sol Sol Mi Mi Do 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 Re Mi Re Do Si Si La 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 Fa Sol La Sol Fa Mi Y sonaría de esta manera La 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 Die La Biblia Las notas para la segunda cuerda serían estas Mi, mi, re, mi, fa, mi, do, si, si, do, re, mi, 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 re, mi, re, re, sol, si, do, mi, 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 do, si, si Si, si, la, la, si, do, si, la, sol, 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 fa, 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 sol, la, sol, fa, mi, mi, do, do, la, 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 si, do, si, la, sol, sol, sol Fa, Mi, Fa Re, Mi, Fa, Mi, Do, Si Dale, la cante bien desafinadísima, pero así suena Fa, Mi, Fa, Mi, Do, Si Las notas para la tercera cuerda serían estas Si, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol La, Si, Do, Do Do, Do, Si, Do, La, La Mi, Sol, La, Si, Si Si, Do, La, Sol, Sol Sol, Sol Mi, Mi, Sol, La, Sol, Fa Mi, Mi, Re, Re Mi, Fa, Mi, Do, Si, Si La, La, Mi, 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 Sol, La, Sol, Fa Mi, Mi, Do, Si, Do La, Si, Do, Si, La, Sol Y sonaría de esta manera Mi, Fa, Mi, Do, Si, Do, Si Mi, Fa, Mi, Do, Si, Do, Si y ya saben la tercera la pueden hacer arriba o abajo como ustedes gusten como para ustedes se escuche mejor y y y y